Sientes frío, si me miras vivo es frío Cuando algo te digo es frío, en mis pantallas frío A verte llegar mi vida es frío Cuando algo te digo es frío A que prenda el fuego después de frío Frío, si me miras vivo es frío Cuando afuera me pasó el tiempo Me acuerdo de ti Esos días increíbles De tu amor y de tu amor De afuera y alto frío Sobre después Yo quería decirte que sea mal en ti Pero si me miras vivo es frío Cuando un cariño ahora se va en frío Frío, frío, cuando sin ser uno A cruzar la calle que lleva el río A volver a casa en mi cerca contigo A despertar vuelto del frío Porque tú te has ido Ha sido un instante Ha sido un instante He sentido frío Quizá que te vienes conmigo No te quiero es frío No te voy a hacer un instante Que te vienes conmigo No te vienes conmigo No te vienes conmigo No te vienes conmigo No te vienes conmigo Solo quería decirte que esa muerte en ti no existió Y me la fue de Dios Solo un fin de llenar Hablando por verdadero Condenado no imposible Para por Dios perdido Y te lo dame Solo quería decirte que esa muerte en ti No me puedo fucking Porque la mentira No me puedo No me puedo Perdona, baby No me puedo Lo siento No me puedo No me puedo ¡Gracias!